Samsung anunció que prevé unas ventas récord de $65.580 millones en el cuarto y último trimestre de 2021, lo que supondría un 23,5% interanual más gracias al buen rendimiento de su rama de semiconductores. Esta cantidad, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre del año pasado, sería la cifra más alta de la historia de Samsung en ventas y un 2,7% por encima de la anotada durante el trimestre previo de junio a agosto. A su vez, el gigante tecnológico prevé un beneficio operativo de $11.906 millones para el último trimestre de 2021. Esto supone un 52,5% más que en el mismo periodo de 2020, aunque la cantidad es un 12,8% inferior a la ganancia operativa que tuvo Samsung en el trimestre previo de junio a agosto. Como es habitual en su informe de previsión de resultados, Samsung, el mayor productor mundial de microchips y de teléfonos móviles, no publicó pronósticos en relación al beneficio neto que prevé y tampoco desgranó los volúmenes de negocio de sus tres divisiones.